Mira, estos son de los últimos hoteles de eco, de la playa, ya, ya vamos, ya, vamos, se va a acabar allí. Está el Cardosa, el Pulse, la Crepería, no sé cómo se llama ese, el Penkin, el Crescent, déjame echarme para atrás para que se cojan bien, porque, espérate mami. Mira, ahora sí, el de la esquina allá, no me acuerdo, Cardosa yo creo. Penkin, Crescent, MC Alpine, Ocean Plaza. Mira qué bonito están, Ocean Plaza, y este es de Betsy Ross. Es un hotel, no mami, eso no es la tienda, eso es otra cosa, Betsy Ross. Yo nunca dije que era ese. No sé, dice Ross, yo pensé que tú querías que era ese. Mira cómo anda ese con tu cama. Pero yo te dije que tú no tienes, pero tú vas a poner el traje de baño, están en el carro, no hay parqueo aquí. No, no, tú estás con un viejo de baño. ¿Tú vas a venir para tu traje de baño? Claro, porque venimos el lunes, mañana. Bueno, mañana es que lo devolveré. A las 12. Tenemos que venir con abuela. Y con estas muchachas, mami, que coge un chín de sol. Se solea. Aunque nos vayamos un par de horas, pero vení. Mami, vamos para la playa. Sí, ven, vamos. Pagamos el parqueo, que venimos con Robert, todito. En la jipeta. Sí, tenemos que venir todo. Tan chulo. Está dorada, mami. Sí. Claro, tengo que dorarme. ¿Vas a dejar tu carro ahí? Vamos a seguir caminando. Sí, tengo que dorar aquí. ¿Lo vas a dejar abierto así? Sí, no importa. Bueno, pues está bien. Está bien. ¿Lo vas a dejar ahí? Sí, sí, está bien. Está bien. Esa bicicleta. Esa tiene una vista panorámica. Una vista galán.